Un día de Raid con... ¡Héroes del Caos! Como no podía ser de otra manera, se empieza mientras la gente está comiendo o aún ni ha llegado. Y cuando ya habéis limpiado y estáis enfrente del boss preparados para empezarlo, te vas a Ciudadela porque te das cuenta de que se te ha olvidado comprar las monedas. Y por fin, empezamos y matamos al boss. No sino olvidar las continuas amenazas de nuestro líder sobre que si a alguno le quitamos una de sus cajas, nos vamos fuera de la guild. Evidentemente, más de la mitad no le hacemos ni puto caso, pero el cabrón es tan increíblemente rápido que aquel que consiga quitarle una caja debería salirle un puto logro. Y seguimos con nuestro amigo el atracador que al pobre le cae tal paliza que se va con su compañero en Terrayende a esconderse debajo de las piedras a ver si les dejan de caer collejas. Y ahora llega el momento en que los pulls convierten a tus aliados en enemigos y os tiráis hasta la puta ansia de sangre para matarlos si hace falta. Vale, en realidad ahora es cuando os digo algo gracioso del boss mientras os pongo un clip de él, pero como soy medio subnormal el programa dejó de grabar y no me di ni cuenta, así que, siguiente boss. Y ahora llega la pelea más romántica de todo el WoW. Joder, ¿cómo que por qué? Toda la pelea es una patraña. En realidad lo único que estáis haciendo es distraer a los dos gilipollas para que tu segundo tanque pueda tener una cita con la zorra esa que está ahí arriba. ¿No es bonito? Yo lloro cada vez que lo hago. Hillrock, ese boss en el que no te dejan entrar en las misiones porque cuando entras sales con menos de 15 marcas y te das cuenta de que tal vez va siendo hora de pedirse unas manos nuevas por internet porque a las tuyas, evidentemente, les pasa algo malo. ¡Sanguino! ¡Valiente hijo de puta! Este boss se dedicará a darte por culo básicamente haciendo que cada vez que utilices tu CD de daños te pondrá el puto charquito de los huevos o si no, te mandará en un viaje hacia ese mundo ideal que él conoce como su tripa. Y llegamos a Iskar ese boss en el que le tienes que caer bien a los sacerdotes de tu guild o si no... ¡No! ¡Metic, cabrón! ¡Que me ha tirado! ¡Puto Metic! ¡Que me ha tirado! Shul Horak Este boss no estaría mal si no fuera porque tu puto tanque se pone a explotar como si tuviera la maldita bomba viva de caezas encima de él. Señor Binzakun Es un poco triste cuando el act que hay delante del boss llama más la atención que el propio boss. ¿Por qué? ¡Porque el tío es un puto Superman! De todos modos, el boss en sí no tiene nada destacable. Lo más destacable es que uno de nuestros tanques tiene que meterse siempre el primero porque se ve que tiene la barra espaciadora o algo rota y tiene miedo de morirse en la interfase. Estos osos de hoy en día... ¡Escoretar! O como coño se diga, ¡un alma dentro de un robot! ¡Mola, eh! Pues no, porque le coges un puto robot y le partes la boca con él. La vida de este señor tuvo que ser muy, muy, muy triste. ¡Tirana! Este boss es bastante maleducado, la verdad. ¿Cómo que por qué? Empieza el combate queriendo jugar al pollito inglés contigo, pero la cabrona hace trampas y no deja de mirar nunca, así que no te puedes mover. Luego, se dedica a traer amigos suyos a la fiesta sin que nadie los haya invitado. Y claro, hay que darles de collejas para que se piren, que esto es una fiesta privada. Lo que pasa es que a ella no le sienta muy bien que le pegues a sus colegas y se cabrea un poco, pero en el fondo yo sé que ella lo único que necesita es un gran abrazo. Manoroth. ¡Ay, pillín! Míralo ahí en plan, ¡Uy! Soy solo huesos, estoy débil, ¡uh! Y de repente, ¡pam! Todos a la mierda. Pero vamos, no os preocupéis. Si un sucio orco pudo matarlo, no vamos a poder nosotros... ¡Ja! Archimonde, el primo hermano de Zumosol. Lo de este hombre con el fuego... Es serio, debería ir a un psicólogo. Tanta obsesión no es buena, hermano. De todos modos, después de manquear en las marcas de Kill Rock, por fin te sientes importante. Entras en la interfase de Archimonde, mientras rezas que la chispita no se fije en los preciosos ojos que tienes y quiere acercarse a ti para darte un beso. Pero sin duda, la mejor parte es cuando nuestros Geals se cansan de tener que curar a nuestro oso a pulso y lo mandamos a morir solo en la interfase para así poder tirar el boss tranquilamente. Y como no, el mérito se lo llevan Irel, Gromas y Khadgar, a pesar de que se han pasado el puto combate tocándose los huevos. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo. Espero que vosotros os divirtáis tantos viendo este vídeo como nosotros lo hacemos raideando. Y no olvidéis suscribiros y darle a like para traer más vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!